Música Cansado de cantar siempre lo mismo Voces que suenan y dicen dónde están No quiero ver más, que todo está muy quejo Sin poder escuchar, que algo se mueve Pagando lejos, buscando el momento Regulo disperso, de más y entre demás Deslizamiento, desacostumbrado Avertencia, continuación Nombro y tiro, beso que en una Veo como, siquiera me juro a vos